Viene un tiempo grande para la patria, los quiero arriba del barco a todos los argentinos de bien. Lo peor ya pasó que a partir del 10 de diciembre va a haber en la Argentina un gobierno que ponga en su lugar al Fondo Monetario Internacional para que no nos ponga más condiciones que nos lleven a la inflación. Va a haber un presidente comprometido a generar trabajo, un presidente comprometido con la educación pública, gratuita y de calidad, porque queremos que el hijo de cualquier laburante pueda llegar a la universidad y soñar con ser presidente, un presidente dialogando para resolver los problemas y sobre todas las cosas que van a tener a un hijo de inmigrante, hijo de la clase media argentina que nació en un barrio como cualquiera de los barrios de ustedes, que se va a sentar en la rosada pensando que el esfuerzo no lo tienen que hacer los que trabajan, sino los que especulan, los que timbean, los que la fugan, los que atentan contra la Argentina. El 10 de diciembre, si Dios y todos ustedes me dan la gracia de ser presidente, voy a convocar a un gobierno de unidad nacional, porque primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres.